Música Muy bien chicos, bienvenidos a más Mega Man, mientras estaba investigando por ahí Pude instalar Esto El Hoop Batch Ahora, el Hoop Batch tengo entendido que tiene muchísimas Cosas, o sea que todos, o sea, no, no, no No puedo ni, ni explicarme Cómo demonios está haciendo esto Bueno, cómo explicarlo bien, miren Según lo que dice la Ando leyendo precisamente lo que hace el El Hoop Batch Y resulta que tiene tantas cosas Tan súper, esperen, ya está Que tiene cosas tan súper opes Venga, primero déjenme Grabar aquí, ahorita lo voy a tener que quitar Porque Bueno, pues ya saben Vamos a alimentarlo 10 Chips that appear with a thunder's grow Ah, miren, me dio chips Tentar otra vez Una vez más Ok Una vez más Ahí está No, ya no Supone que hay que alimentarlo con bug Y por eso se vuelve tan, tan poderoso Pero bueno Según eso lo que tiene el Hoop Batch Es que tiene super armor Tiene Break Busters Tiene Break Charge O sea, custom moon No puedo creer, de hecho, tengo entendido que otro chip mega En el folder Según lo que tengo entendido Puedo crear otro chip mega A ver si es cierto Voy a elegir, por ejemplo, uno que Que de verdad Que de verdad quería El meteoro, por ejemplo En teoría Si esto funciona como yo Espero que funcione Debería Ponerse el meteoro O puede Efectivamente Si se puede Pero bueno Se los voy a explicar así bien rápido Primero que nada Tiene super arma Que incluso si me golpean No me va a dañar Y también me permite Perder energía Mientras Si, o sea Mientras estoy cargando Que más viene Previene Previene también Perder mi nivel de Bust El Megabust se convierte en Piercing Shot El Carbuster Cargado con cualquier elemento Igual con un Piercing Shot Puedo seleccionar El número de chips seleccionados En la batalla Por uno Puedo poner un chip mega más Creo que aparece con Aura Tiene Undership Incluso si me pegan Cualquier ataque Me HP reducido a uno Y no me destruye ¿Qué más? Con el programa equipado Puedo hacer Oh miren Puedo pasar sobre paneles Paneles Concretos Que estén vacíos Completamente Y también No me afectarán Los niveles negativos Los paneles negativos Y También puedo pasarme Sobre paneles Sin romperlo Sin romperlo Perdón O sea Este está súper Súper Ope Y te lo dan Al final del juego O sea Digo What? Pero bueno Hago lo mejor que puedo Vamos a quitarlo Solamente para poder salir De este mentado lugar Les digo Ya aquí Una vez que lo tengan Este Ya nunca van a volver A necesitarlo Digo El press Ya nunca 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 Van a poder Ya van a necesitarlo Perdón Estoy grabando la lengua Bien gancho Ajá Perfecto No va Valdita sea Vamos a removerlo Por el momento Vamos a correrlo Solamente así Ahí está Perfecto Ahora Vamos a quitar solamente Este No creí que me fuera a traer Ahorita tantos problemas Este es súper Ope Para cuando se enfrenten Contra Contra Serenade Me disculpen chicos De todas formas Voy a volver a alterarlo De nuevo Pero bueno Y lo voy a volver A tener Lo tengo que alterar Porque eventualmente Tengo que volver Al Bugprap Trader Pero bueno Serenade primero Yo Primero yo Yo pienso Que si soy capaz De derrotar a Serenade Con los chips que traigo Si cancela Así que venga Vamos a hacer esto Vamos a hacer un save Por si algo pasa Y vámonos Te digo Ya aquí Ya no hay nada más Que el Bugp Trader Y créanme Ya No lo necesito Ahora No sé cuáles sean Los requerimientos Para entrar con Serenade Espero que Que no sean tantos Debería haber seleccionado a otro ¿Qué hizo? No, si Debería haber seleccionado a otro ¡Va a hacer eso! ¡Va a hacer eso! No recuerdo haber seleccionado a otro chip folder ¡Qué raro! ¡Como sea! Pero si Ahorita lo voy a equipar Listo Ahora sí Vamos a quitar esta basura Por aquí Vamos a poner ahora El más poderoso De todo Lástima que te lo den Casi hasta el final del juego ¿Saben? Le da un error Ya ponemos este Y ya está seleccionado Ya está Ahora El Hub Batch Recuerdan Que en el primer Mega Man Me quitaba la mitad Aquí lo que hace El Bug Style Change Es que precisamente Evita que eso pase Es como una de las Grandes ventajas Vean Tengo mi chip Tengo todo completo Y eso está Eso está excelente Venga chicos Vamos a seguirle No sé los requerimientos Que sean para Serenade Pero ahorita no lo voy a enfrentar Necesito primero enfrentar Esta cosa Y luego Yo ya no sé Vamos a seguir Este lo voy a guardar También Vean Funciona como piercing shot Hazme el favor ¡Vean esto! Vean esto Está súper OP No, 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 no ¿Por qué me lo dieron Hasta ahorita? ¡Qué infelices son! Vean esto Son piercing shots Están súper pro Esto, eh No, 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 no Esto está muy fuerte Y me lo dan hasta ahorita Qué poco Ok, aquí Mina Pero la mina Que yo tengo es Salvaje No, es tipo A Entonces vamos a ponerla De hecho incluso podría tener Dos minas Ok, no sé Qué me vaya De parar el destino Pero venga Vamos a intentar Vencer el sistema De seguridad Ya van a ser los últimos Espero que yo pueda Vencerlo Ok Ok Ok, tengo una teoría De cómo hacerlo Necesito Meta Gel Y un programa avanzado Perfecto No sé No, es Si lo ADD Como saben Le voy a adelantar Ya llegaron El tiraño El tiraño Todavía puede servir Vamos a explicar Los que no ocupen ADD Lo está quitando Este sí lo ocupo Necesito el programa avanzado De las espadas Por su mente No, no lo voy a hacer nada Perfecto Perfecto Ya tengo uno No me va a servir Necesito fuerza Este programa avanzado Incluso puedo activar Un programa avanzado Ahorita No, no Vamos a dejarlo ahí Es que con estos monos Se tiene que planear O sea, tienen todo el tiempo Del mundo para planearlo Pero si está Si está canijo Oye Vamos a elegir Este de una vez Es que necesito Aquí a fuerzas El de las espadas No necesito ahorita Voy a explicarme eso Solo por si acaso Perfectísimo No, es que sí Si lo activo ahorita Necesito fuerza Ahorita es de las espadas Aunque no quiera O sea, sé lo que hay que hacer Pero no tengo el como Estos los necesito Todos estos los necesito De hecho Step cross Vámonos 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 White sword Namuramasa me podría servir Pero no No me sirve de nada Ven, está ganando Como pierde Como esposo Perfectísimo Vamos a activar Primero Meta health Y ahorita va a ser Lo único Que voy a activar Activamos Meta health Me robo eso Perfecto Ahora Cyber sword White sword Long sword Programa avanzado Life sword Me protegió Y toda poderosa Ahora Ahora Lo único Que tengo que hacer Es activar Grass stage Activaré Grass stage Frisma Y Esper por él Hit shot Kitty Hit side Lo quieras Lo quieras No, perro Te moriste Listo Así de fácil Se pasa esta área Pues ya tengo Casi Pasada La tengo bien Bien planeada Ahí pasé Estoy acomodando Una cosita Y ya está Ok Aquí hay una cosa ¿Qué será? Grab revenge Esto es muy bueno Ahorita no lo ocupo tanto Realmente ahorita no Me están quitando tantas áreas Ahí falta otro Bien Ya grabé Porque me da miedo Voy a empezar una batalla Tres Tres Muy bien Puede que lo necesite Empecé a otra batalla Ni modo chicos Quiero ser 20 No, no es cierto Quiero no ser 10 Por eso Voy a hacer 20 Ajá 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 Perfecto O sea, no hago flinch Está bien Bien No, de hecho está muy mal Pero bien en teoría A ver, la Mazamun Ahorita tiene Tiene fuerza No, es que no necesito fuerza La Mazamun Esa Bestia Esto no es Krono Trigger Me sigo llamando Mazamune Es la Pura masa Pronto traerle Skrono Trigger Pero mientras tanto Van a tener que conformarse Con esto Ahorita ninguno de los kits Me va a ayudar Pero nada Ajá Ah, caray Ah, es que tiene Piercing Shot Por el amor de Dios Se me olvida Hasta tengo que estar Constantemente leyendo Todo lo que tienen Porque Está muy pasado De lanza No, yo Qué injusto Quieto Y un mínimo Para el Ibermé No sabe dónde quedarse El inferio desgraciado Está bien, está bien A ver si me lo puedo pegar Vean Vean esto Se me olvida Todos los Ventajas que tengo Estoy súper Estoy súper OP ahorita ¿Por qué me lo dan Hasta el final? Esto me hubiera servido Increíble con Kingman Ahorita voy a recolectarlo Este cross Este cross Es este Y este Perfecto Este no va a servir A nada Este sí Fácil Soy uno Soy uno con lan Soy súper Poderoso Ok Está bien Está bien Mejor de lo que esperaba Deja de bustearlos Están muy débil No va a servir de nada Meta ¡Gel! ¡Ah! ¿Por qué me quieres quitar mi área? ¡Toma pues! ¡Ajá! Es este Espada de héroe No va a servir ahorita Pucho Este realmente llano Entonces sí Ya puedo caminar Sobre todos los espacios Alguien Tengo piercing shot Y eso quiere decir Que sí lo puedo dañar Aunque esté cubierto Bueno Sí, sí Lo puedo dañar Pero el tercero ¡Bien! 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 Tendrá efecto Si me cae aquí Sí, sí tiene efecto Pero nada que Anubis No pueda No pueda No, 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 nada me hace efecto ¡Nada! Lo único malo es que esos Sí debería hacerme efecto No lo confíes Tampoco lo flinch No lo confíes Tampoco lo flinch No No lo еще No lo confíes K ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Al fin! Blue Demon Como el luchador En teoría nada de esto debería dañarlo En teoría No se mueve del área ¿Para qué? ¡Listo! ¡Se acabó! Como diría Belinda Con Moderato Con eso, claro ¡Qué asco! Te gustó Moderato, ¿no? ¿Otro? Ya, chale Con estos Venga, último Órale, vámonos Aquí me fregaron completamente A ver, si aviento el prisma Hago el programa avanzado En el momento del prisma Son 300 del prisma Voy a tomar todo el armo Y con la masa Moon el armo ¿Saben qué? Voy a hacer una transición Hasta el momento en que sepa Porque no sé ¡Transición! Ok, chicos Espero que estén ahí Espero que sigan ahí Seguramente sí Porque están viendo el video Ya lo descifré Necesito prisma Copy damage Y mi programa avanzado Y ahora van a ver Precisamente porque Vamos a simplificarlo todo Observen Aquí es bien importante Conseguir el programa avanzado Este Porque si no No vamos a poder armarla Así de fácil Primero que nada Ahorita les explico Tan pronto como consiga Lo que necesito del programa Solamente me hace falta Un Uno de los hits Ya tengo el hit Me falta el hit side Nada de estos Nada de estos sirven Esto es absolutamente inútil El gas stage También lo necesitamos Se me olvidaba Qué bueno que no lo activé a tiempo Perfecto Ok Prisma Copy damage Hit shot Me falta el gas stage Me falta uno Vamos Yo estoy en un número rojo Eso no es posible Ahí está Perfecto Ahora voy a explicar bien fácil Primero que nada Vamos a necesitar El prisma Y el No es cierto Vamos a necesitar Este gas stage Arrojamos El prisma Y luego el Copy damage Pero vamos a tener que hacer Rapidísimo Observen Bien fácil Vamos a esperar hasta el final Casi hasta el final Perfecto Ahí Grass stage Ahora No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer todo No se puede Solamente vayan De hecho esta parte Ni siquiera es necesaria Para llegar con el jefe final Mucho menos con los dos jefes finales Oyo Oyo salvaje No sé a qué se refiere Open hole Open hole to dark world No se Había un hoyo Que me dejaba Darkman Me pregunto si eso Tendrá algo que ver Bueno vamos a probarlo Tal vez ahorita Sub chip Me queda un solo Full energy Me gustaría salir Solamente para rellenarlo Pero vengamos A interllegar Con Serenade Les digo Ya aquí Ya no hay Ya no hay Gran cosa Que ser ¿Dónde está Serenade? Estoy poniendo Virus super poderosos A pesar de que Ya prácticamente Estoy afuera Anubis Que quita sea Bien Es el único Ándele tonto Uy Que buen tiro Te pones a lagarlo En vez de Espero que no lo derrote No creo No no creo No la verdad Pero se pega bien rápido Ahí está Bien Comparte con los favoritos Y nos vemos en el próximo video Cuídense Y hasta luego Bye